Música Y que están vistos paseando por las calles Y que, y que Y cada ocho y a las nueve de la mañana Y que, y que Yo sigo rojoneando tempranito por la plaza Y mi vecina me pregunta con la guasa Siempre y todo ella lo quiere saber Fíjate y me pregunta Y que, y que, y que Y na, y na, y na ¿Por qué, por qué, por qué? Por na, por na, por na De qué, de qué, de qué De na, de na, de na Bu bien, bu bien, bu bien Bumar, bumar, bumar Y que Por la esquina están mirando Yo con mi perro vacilando ¿A la que quiere saber? Y yo le he dicho Que normalmente no lo he visto Si lo he visto Si lo he visto no me acuerdo Si se quieren enterar Y me preguntan Y que, y que, y que Y na, y na, y na ¿Por qué, por qué, por qué? Por na, por na, por na De qué, de qué, de qué De na, de na, de na Bu bien, bu bien, bu bien Bumar, bumar, bumar Bumar a la mente Y es que estaba aquí Todo el mundo está pendiente Y hay que ver los cotillas Que la gente Que se quieren enterar Un reto que me preguntan La marúa balconera De mi barrio de Triana Que si entro, que si salgo A las siete de la mañana La gente se pilla en todo La piña está más aburrida Ya no tengo intimidad Y me preguntan Y que, y que, y que Y na, y na, y na ¿Por qué, por qué, por qué? Por na, por na, por na De qué, de qué, de qué De na, de na, de na Bu bien, bu bien, bu bien Bumar, bumar, bumar Con la busquita Que yo estaba sentadito Aquí en la plaza Y la gente me pregunta Y me dijo ¿Qué te pasa? No me pasa nada, de na Yo estoy estupendamente No me veas que la cona De cotillas que la ente ¿Y ahora dónde estás? Tú estás aquí o allí No me veas que a la mismito Este fuerte de ti Hay quien muere por saber Hay quien sabe pa' morir Y un librillo de regalo Quien quiera sabe de mí Y que, y que, y que Y na, y na, y na ¿Por qué, por qué, por qué? Por na, por na, por na De qué, de qué, de qué De na, de na, de na Bu bien, bu bien, bu bien Bumar, bumar, bumar Y que, y que, y que Y na, y na, y na ¿Por qué, por qué, por qué? Por na, por na, por na De qué, de qué, de qué, de na, de na, de na, muy bien, muy bien, muy bien, muy mal, muy mal, muy mal Y qué, y na, por qué, por na, de qué, de na, muy bien, muy mal De qué, y qué, y na, y na, por qué, por qué, por na, por na De qué, de qué, de nada, de nada, muy bien, muy bien, muy mal, muy mal De qué, de qué, de qué, y na, y na, y na, por qué, por qué, por qué, por na, por na, por na De qué, de qué, de qué, de nada, de nada, muy bien, muy bien, muy bien, muy mal, muy mal, muy mal